tu sabes verdad? si que que busque el loco esta por todo lo verde loco oh my god esta pillando lo verde la grúa no es bulto no es bulto el pana quiere su carro pero no el carro para el pana ya tu sabes esa tu estas mas loco el cielo o el de la grúa esto nada mas pasa aqui el foreign wrong brown city se lo llevo jajaja y y